Ya hay fecha para Grupo Firme en el Zócalo, luego de que quedara pendiente la fecha para la presentación de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, tras recibir su reconocimiento por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Noticia muy especial, y es que nos vamos a poner de acuerdo en la fecha, pero Grupo Firme va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México. Informó Edgar Rayo Villalbazo. Finalmente, el día se destapó, y qué mejor que en el mes más mexicano. La fecha para esta gran presentación será el próximo domingo 25 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, totalmente gratuito. Así lo dio a conocer la agrupación por medio de las redes sociales. Hola, hola, ¿qué tal? Somos amigos de Grupo Firme. Hoy nos tenemos la siguiente sorpresa. Por tanto cariño de la Ciudad de México y ciudades circunvecinas, Grupo Firme, Music VIP, le tienen esta sorpresota. Nos vemos este 25 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Totalmente gratis, familia, totalmente gratis, porque va a divertirse. Muchas, muchas gracias. Vamos a tomar. A la República Nacional de México y a nuestra amiga Claudia Sheinbaum por todas las facilidades otorgadas para realizar este mágico evento. Allá nos vemos 25 de septiembre, familia, no lo pueden olvidar. No falle. Grupo Firme tendrá previo a esta fecha dos conciertos en Guadalajara, los cuales ya es el yo no asegurado. Por lo que si no has tenido la oportunidad de disfrutar el espectáculo de esta gran agrupación, esta será tu oportunidad en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que se espera que acudan más de 100 mil personas. Informó Edgar Rayo Villalbazo.